Claro que sí, compañeros, estamos aquí con Jefferson Montero, figura del 9 de octubre. Jefferson, primero, bienvenido a las cámaras del Canal del Fútbol. Segundo, debut soñado, clasificación, te tocó el último penal, regresaste a tu país como querías y ahora está el 9 de octubre en los cuartos de final de la Copa de Cuadro de Cuadro. Bueno, sí, muchas gracias por la invitación y bueno, yo creo que es un trabajo de todos los compañeros. No tienes idea cómo me han recibido todos, desde la persona que arregla el campo hasta el presidente. Me siento muy a gusto, esta felicidad es lo que quería y la verdad que estoy muy contento. Mi familia está aquí, que es lo que quería que ellos disfruten del fútbol. ¿Qué sensaciones tiene Jefferson? Llegaste hace muy poco, hace una semana, entrenaste, jugaste, entraste a la variante y ahora pudiste ser vital para este triunfo de tu equipo. Bueno, creo que, como te dije, un trabajo de todos. Mira, ayer no entrené, estaba entre si entraba o no entraba porque estaba con un estado malo, pero bueno, gracias a Dios se pudo estar, se pudo concretar el penal, pero creo que el portero hizo un gran trabajo para poderlo tapar también. Creo que es mérito de todos y yo, esto es lo que quería, disfrutar del fútbol y estar feliz. ¿Qué se viene ahora en adelante Jefferson con el 9 de octubre? Creo que lo tenemos claro, hemos hablado entre nosotros, ir partido a partido, cambiar todo lo que se hizo la temporada anterior y pelear por todo lo que queremos. Estamos en dos competiciones y creo que son importantes para el club y para todos nosotros. Felicidades Jefferson. Muchas gracias.